Soy lo que ves, no lo que crees Vamos a lograr lo que acaso no lo ves Tu rol es chingue, mas nunca me rendí No pararé, lo quiero conseguir Soy lo que ves, no lo que crees Vamos a lograr lo que acaso no lo ves Tu rol es chingue, mas nunca me rendí No pararé, lo quiero conseguir ¿Quién lo diría? Que todo esto pasaría Que la vida da vergazos Para remontarte en las vías Que te guían A lograr lo prometido Preparado desde morro Listo pa' dejar el nido Sometido por la vida sin razón Pero eso no me tumba Ni me come la ambición La lección es inspiración Pa' que la canción No sea solo una movie llena de ficción La vida es una Y yo cargo la fortuna De tener lo indispensable Desde que estaba en la cuna La luna se la merece Yo, la que se quedó conmigo Sin importar los intereses Con mi propia fortaleza Voy construyendo mi imperio Yo lucho Ya no me importa Que tan chico sea mi sueño El niño más serio Aislado de sus compañeros Hoy escribo mi poesía Para levantar mi pueblo Firme sobre el renglón Hasta la hora ya de irme Demasiado mexicano No como para ya rendirme Quiero la mano en el aire Ando sonando ya en la calle Y ahora que vamos pa' arriba Ya no me detiene nadie Soy lo que ves No lo que crees Vamos a lograr lo que acaso No lo ves Tu rol es chingue Más nunca me rendí No pararé Lo quiero conseguir Soy lo que ves No lo que crees Vamos a lograr lo que acaso No lo ves Tu rol es chingue Más nunca me rendí No pararé Lo quiero conseguir Salí de casa Con este puto flow de otra galaxia No me buscan las chicas Me busca la NASA De coraza pa' mi raza Ya se la sabe primo Somos esos vatos locos Repletos de carnalismo Aquí no hay réplicas Son métricas Es puro flow y estilo Son mis noches de desvelo Para que esto truene chido Tanto sacrificio Vengo por lo prometido Por lo pronto a la paz A quitarle su merecido Mucho tiempo El que le sea Todo eso es embustero Es hora de darles clases Y enseñar a ser rapero Mira, escríbete dos líneas Y trata que al final Dimen en vez que anden de chismosos Cómo es que estos vatos viven Se deprimen cuando me ven Caminando por el Edén No necesito estar activo Pa' siempre clavarla en el cien Su meta siempre verse bien Su destino siempre perder A mí no me encantan Conmigo batallan Agárrense plebes Que con eso estallan Soy lo que ves No lo que crees Vamos a lograr lo que caso no lo ves Tu rol es chingue Más nunca me rendí No pararé Lo quiero conseguir Soy lo que ves No lo que crees Vamos a lograr lo que caso no lo ves Tu rol es chingue Más nunca me rendí No pararé Lo quiero conseguir Voy a cumplir mi meta De eso seguro estoy Es el Terzo Con el Spock Es el Driefer El Rubez Con Diego F.A Y esto dice Y esto dice